¿Qué hay del chisme de Acro Arte y la cervecería? Para agarrarla fuera de base. Me agarró fuera de base usted. Así mismo. ¿En qué va el chisme? Porque vi a Joseph Cáceres diciendo que la cervecería no se va a alzar con el santo y la limosna, que aquí hay muchas compañías licoreras, que aquí hay bancos, que aquí hay instituciones, que ellos cuentan con el respaldo del gobierno para montar los premios soberanos, que son de Acro Arte. Ah, pero entonces Joseph, ¿que lo hagan? Que arranquen. No, no, pero eso no está así. Eso no está así. Pero es un enfrentamiento que lo ha hecho público. En 30 años, en 30 años que tiene Acro Arte de fundada y que tiene el premio soberano, antes premios Casandra y ahora soberano, realmente ha habido una hermandad, una hermandad entre la cervecería nacional dominicana y Acro Arte. Eso lo sabemos. En estos momentos... No, déjame. Déjame la diplomacia y vamos al grano. No me dé con la de mito, por favor. No es una nota de prensa, vamos al grano. Nosotros hemos sido claros en Acro Arte, en estos momentos, en este momento de la historia que vive Acro Arte, en donde la cervecería nacional dominicana... Ha sugerido. Ha sugerido algunos cambios, pero que no son cambios tan fáciles. Nosotros como Acro Arte, el premio soberano, tiene unas reglas, unos estatutos, que hay que cumplirlos, y no debemos y no aceptamos bajo ninguna... Y son estatutos de Acro Arte, recibir dinerito por nominaciones y premios. O sea, eso es un caso que hay que hablarlo y conversarlo en Acro Arte, es la historia, pero Acro Arte ha estado cambiando, y los miembros de Acro Arte hemos estado cambiando, y hemos estado yendo a la par del ritmo que traen estos tiempos. Pero yo entiendo que la cervecería tiene toda la autoridad para sugerir, porque cervecería es el motor económico de esa premiación. Y que, en tal caso, sí estamos dispuestos a sentarnos en la mesa del diálogo, para ver, porque tú mismo, David, me decías anoche, que el público puede premiar, y que sería premiar por las sugerencias que diera Acro Arte. Claro, claro. Lo que la cervecería dice es que el público vote... Por categorías. Por categorías, por todo el mundo que quiera, y luego entonces se sacan números. No, tendríamos que sentarnos en la mesa para hablar. Pero, como en todos los renglones de la vida, los aspectos de la vida en esta época, donde estamos hablando de redes sociales, donde no puede haber una resistencia al cambio. Pero es que no nos estamos resistiendo al cambio. Si no nos montamos en la plataforma digital y hacemos partícipes a quienes escuchan, quienes disfrutan de la música, del arte, estamos dejando de lado un elemento fundamental de los premios, que es el público. Si no cuentan con la anuencia del público. Pero de hacerse esto, entonces se le estaría quitando un podercito a los miembros de Acro Arte. No, el poder se le estaría quitando. No, no, porque nosotros no tendríamos razón de ser. Entonces... Porque es todos los renglones que va a votar el público. Eso no... Pero debería ser, desde mi humilde punto de vista... Lo que tú me comentabas. Un por ciento de las votaciones... Exacto. ...que sea el público. Y ahí, eso ayudaría hasta a los cronistas para ver en qué dirección, en qué dirección va la preferencia del público, porque el público es el soberano, como su nombre. El soberano final es el público. Exactamente. Los premios son hechos por la pegada, por la acogida que tiene el arte, el espectáculo, las canciones, los artistas, ¿dónde? En el público. Ellos no tienen nada que aportar. Pero mira, ahí estamos de acuerdo. Vamos a sentarnos en la mesa del diálogo para hablar y ver qué podemos buscar en conjunto. Conciliar, o sea, algo que sea... Porque ciertamente, ciertamente, en premios anteriores, hemos estado en, tú sabes, después de los premios, hemos estado de boca en boca y la verdad es que hemos hecho un esfuerzo mancomunado para que Acrobar te siga y en estos 35 años hemos luchado por la pulcritud del premio. Pero siempre se cuestan abajo. Ha habido una lucha... Yo soy una cronista muy seria, yo. Sí, sí. Yo sí soy yo. Muy seria. Nadie puede señalarme nada. El problema es que esa lucha, muchos la han dejado de lado por beneficios personales. Por beneficios, claro, claro. Y hemos visto en los últimos años, en las últimas entregas, que es cuestión de relaciones públicas. Sí. Quien tenga mejor relacionador público va a imponer su criterio. Que son los mismos... Sobre todo... Que eligen. Los mismos miembros de Acrobar. Por ejemplo, la última premiación, a mi consideración, y soy miembro de Acrobar. Aparte, estuvo fatal. En cuanto a producción... Entonces, yo soy juez y parte, David. Correcto. Por eso la cervecería, al igual que usted, midiendo los ratings, la aceptación y las críticas post-premios, se ha dado cuenta que hay que hacer un cambio. Exacto. Pero para que tú veas, en el último soberano, el año pasado, donde estuvo el 90% de las críticas, fue en producción. ¿Y a quién le toca producción? ¿Le dejo eso? Un productor que se le... A la cervecería. No, no, pero hay un productor contratado. Sí, pero... Que es refrendado. ¿Por quién? Por Acroarte. Si Acroarte y la cervecería no se ponen de acuerdo, no escogen un productor, entonces, no le eche toda la culpa a Acroarte, a la cervecería. Es una culpa compartida. Bueno. Si hay falencias, deberían repartirse. No es la cervecería que pone un productor ahí. No, espérese. Ellos no lo imponen, me imagino que es algo... No lo imponen. Hay un acuerdo, hay un balance para escoger un productor. Hay una conversación previa. Entonces, no estoy de acuerdo con que se resistan. Los cambios son buenos. Pero hay que analizar también el cambio. Hay que ver todo. Me parece favorable el cambio. El cambio. Que en una proporción el público tenga una... Una proporción. Una decisión. Inclusive, hay un espacio donde el público vota en los premios. Claro. Eso está instituido en premios soberanos. Pero no hablemos del cambio, hablemos de innovación. Lo del pueblo. David. El soberano del pueblo que siempre ha sido amañado. ¿Cómo amañado? ¿Cómo amañado? Porque eso es automático en una computadora. No, eso no es automático. Es una computadora. Porque quien programa la computadora es un hombre, es un ser humano. Puede manejar esos números. Que los bots votaron, votaron de una forma brutal a favor de Mozart La Parra cuando no tenía un tema pegado. Sí. Y que el soberano del pueblo Mozart La Parra con unos chinos. Entonces, ahí te fijas que el público tampoco es 100% confiable. No, no, pero ahí no es el público. Espérese, no es el público. Ahí no es el público. Ahí es un grupo de manejadores del artista que pagaron cuentas falsas en el extranjero votando chinos. Eso se llaman granjas. En China, en la India, en Tailandia, en todas partes. que también los músicos no van a pagar granjas para votar también en el público. Hay manera de determinar eso. Ah, bueno, pues ya tú sabes el trabajo. Pero hablemos en el premio de innovación, no hablemos del cambio porque el cambio fue el eslogan de campaña del PRM y nos jodieron con el cambio y el cambio nunca llegó. Nos dieron con el cambio. No me hable de cambio. Vamos a hablar de innovar, de implementar cosas nuevas porque, señores, hay que dejar atrás ya todas esas cosas. Señores, y hablando de acroarte y de artistas, tengo que felicitar a mis colegas Abel Rojas, Héctor Cepín y también está ahí Eusebio Sánchez también. Son tres de Santiago. Exactamente. Eusebio Sánchez, Héctor Cepín, Abel Rojas que fueron beneficiados por una pensión por nuestro señor presidente de la República a Luis Abinader a acroarte cada año solicita al gobierno dominicano pensiones para sus miembros como lo hacen todas las instituciones. Menos la asociación de locutoría y ahí no lo toman en cuenta. No, no. Muy rara vez. Muy rara vez. El CNTP tampoco. Los periodistas y acroarte. Acroarte logró tres para Santiago. Así que muchas felicidades a mis compañeros. Se lo merecen. Yo también entendía que Darío Fernández se lo merecía y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Darío y espero que se esté mejorando. Sí, que se esté recuperando de su problema de salud. Pero nada, seguimos las instituciones y una nota triste de artista en el día de hoy es que falleció la esposa de Fernando Casado. El magistrado. El magistrado. Doña Nancy de Casado lamentablemente partió a los brazos del señor el día de hoy. Una pareja sin problemas, sin sin nada. Diga sin escándalos porque todas las parejas tienen problemas. Sí, pero sin escándalos públicos muchos años, su única pareja de vida y nada, le mandamos de aquí un abrazo a nuestro magistrado Fernando Casado. Vamos a hacer la pausa de correspondencia. Vamos a hacer la pausa porque hoy nos fuimos así como relax hablando de acrobarte. De acrobarte. Y que usted tenía eso Que por cierto, el premio soberano viene y viene bajando ya. Es verdad. Claro. ¿Quién va a ser el patrocinador porque la CBC está negada? La van a invitar. Es un matrimonio que no tiene divorcio. A usted la van a invitar al premio este año. ¿A mí? Ay, mi madre. Señores, nos vamos a una pausa. Es un matrimonio. Luna TV con el pueblo ¡En Luna TV!